y le damos la bienvenida a Andrés Felipe Giraldo, más conocido como Pipe Bueno. Pipe, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. José Pilas, ¿qué es Andrés Felipe Giraldo? Bueno, porque después dicen, ¡ay, se me ha inventado ese bueno! Se me ha apellido materno, sí. Se puso bueno porque está bueno. Exacto, se creyó pues... Pipe, bueno, nos vamos a devolver a tus inicios por allá en el 2008. Te ganaste un premio que se llama Mejor Interpretación Popular con la canción Recostada en la Cama. ¿Tú crees que esa fue la canción que catapultó a Pipe Bueno, al estrechato, por así decirlo, a ser uno de los mejores en la música popular o qué crees que fue? La verdad yo creo que sí, ¿no? O sea, es decirle al público que sin duda alguna esta canción fue el primer tema que se hizo éxito en todo el país, pero que además traspasó fronteras y recuerdo mucho que por ejemplo era la canción del festival o de la feria en Bolivia, o sea, así te la pongo de que en todas las fiestas las bandas tocaban la canción y la gente incluso ni sabía quién la cantaba. Y después empezó el fenómeno de, ah, es un chico joven que canta música de esta ranchera. Y creo que sí, o sea, creo que fue la punta de lanza con la que yo rompí esquemas y me gané un puesto dentro de la música popular colombiana. La actualidad es de Pipe Bueno, porque ¿quién no conoce a Pipe Bueno? Todo el mundo lo siguen en redes sociales, es influencer, es una persona que hace cosas muy bonitas en sus redes sociales con sus amigos porque hemos visto que son muchos amigos en estos momentos que hacen música. Hablemos de Pipe Bueno, pero lo que pasa con Pipe Bueno en este año 2019, una evolución grandísima donde viene haciendo cosas distintas al resto de los artistas populares. A ver, mira, yo estoy muy contento porque creo que están pasando cosas maravillosas que hacen ya parte de la historia de la música popular colombiana, la música regional de nuestro país, ¿no? Y hablo de regional porque la música regional mexicana pues tiene este nombre y digamos que nosotros hacemos esta música de las ramificaciones y las raíces de este género musical del país azteca. Ahora, ¿qué les puedo yo resaltar? Que quiero que se sientan orgullosos, ni siquiera solamente porque sea yo, porque estamos hablando de un país, de Colombia, de un género musical que está arraigado en nuestra sangre. Por ejemplo, en Estados Unidos por primera vez, en una categoría que es más que mexicana, se llamaba en inglés Regional Roots 2.0 y estaban solamente las cabezas del mariachi. En este caso, Cristian Nodal, Ángel Aguilar, una de las dinastías del mariachi en México, Álex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández, otra dinastía del mariachi, el Bebeto, que es otro gran cantante de México de este género musical. Y el único colombiano aquí, el bobo, era aquí, Pipe, bueno, sí, el bueno. Entonces, qué feliz porque pues nunca ha pasado y menos pues que un colombiano entrara en una categoría tan mexicana que era esta categoría que digamos que homenajeaba a la música mariachi. Ahora, por otro lado, aparte hicimos un homenaje a México. Entonces, me invitan a un colombiano a homenajear a un país de donde no es, que no ha nacido ahí, pero que sienten que canta ese género musical con tanto sentimiento y que lleva esa música en la sangre que me dieron este puesto para también homenajear esta música y este país. Lo hice al lado de Cristian Nodal y Ángel Aguilar en los premios Juventud en Miami. Después, no contentos con eso, hacemos una canción que es antes del reciente sencillo que se llama Cupido Falló. Sí. Y Cupido Falló, que a mí me encanta, la escribí con Jesse Uribe particularmente, es una canción que también rompió muchos esquemas. ¿Cuál es, por ejemplo? En México especialmente, es la primera vez que un colombiano de este género musical entraba en el top 5 de audiencia general del país. Y cuando hablo de general, hablo de todos los géneros. O sea, que estaba Justin Bieber, Taylor Swift, estaba Daddy Yankee, Maluma, y estaba de número 5, Cupido Falló. Y estuvo cinco semanas. Y eso estuvo cinco semanas en el cuarto mes. O sea, hizo un mes y una semana en el cuarto mes. O sea, que fue en un momento orgánico donde la canción creció exponencialmente. Y eso nunca antes había pasado en la radio mexicana. Estuvimos en Banda Max, también unos premios donde también por primera vez en toda la historia, que son los premios más importantes de la música regional mexicana en México, nunca antes, nunca antes habían tenido un cantante colombiano con una gala. Y no contentos con eso, me dieron dos. O sea, yo canté la gala mía sola. Y fuera de eso, invité a dos artistas, pues nos invitaron a dos artistas más, entre esos Jesse Uribe y Marbel, y cantamos un medley donde cada quien interpretaba una de sus canciones. Entonces, miren, yo me siento muy feliz. O sea, ya los lanzamientos dejan de también de tener, no sé, recibimiento en Colombia, y que me esquilan que Bogotá, no sé qué, a uno empezar a leer. No, que Querétaro, Tamaulipas, que Puebla, que Monterrey, Guadalajara, que Pipe, que chingón. Bueno, pues dicen mucho, dicen mucho, ay, yo no sabía que este pinche güey era colombiano. O sea, sí, pero no, pero está buena la rola, ¿no? Como que dicen, guau, o sea, canta demasiado muy bien la música mexicana para no ser colombiano. Ya cruzamos esa línea delicada que podría haber sido diferente, ¿no? Y ya hemos sido muy bien recibidos y por el contrario se sienten agradecidos de que como colombiano cantemos y que haga esta música con tanto amor. Y continuamos con la popular de Telemedellín con un invitado de talla gigante, talla mundial, podríamos decirlo, y es el señor Andrés Felipe Giraldo, más conocido para todos ustedes como Pipe Bueno. A ver, Katy, ¿qué tiene para preguntarle a usted? Bueno, hablamos, ahorita extra micrófonos, y es que, Pipe Bueno, la gente dirá, ¿él es paisa? Sí, pero lo que pasa es que Pipe nació en el valle del Cauca, allí en Cali, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, a ver, Pipe, ¿cómo desde los cuántos años te viviste para las tierras paisa? No, amor, vea, primero, o sea, te soy sincero, el que está aquí con dos mujeres de talla gigante, soy yo en la mitad, nací en Cali, y pues sí me vine a eso de los, entre los tres, cuatro años, más o menos, para Medellín, y de ahí para arriba me quedaron a punta de arepa y fríjoles, sin duda alguna, pero sí tenía algo muy particular, y es que hablaba, o sea, hablaba bien cruzado, o sea, eso porque no puedo negar que tenía un hablado bien jovencito, bueno, bien chiquitito, bien pequeñito, hablaba muy, muy bayuno, pero pues llego acá, todos mis compañeros hablando, pues, bien paisas, entonces yo me cruzaba, yo decía, ve, parce, pasame la chuspa, ¿oís? Es una cosa así, ¿me entiendes? Una cosa, una mezcla horrible, y ya después como que se me fue quitando, me quedó el más paisa, pero obviamente cuando aterrizo en Cali, son 30 minutos con que yo esté ahí para que de una se me pegue el acento de mi ciudad, yo amo estas dos ciudades, las amo, tengo que decir que tengo un corazón mitad bayuno, mitad antioqueño, las dos culturas son fascinantes, creo que hicieron de mí una bomba, porque son dos culturas que tienen perrenque, ¿no? Entonces está chévere. Bueno, yo diría, Ani, y me disculpas, el tema de Pipe Bueno al cantar música popular, y la gente por lo general cuando es caleña, le gusta la salsa, y entonces ahí surge, y es, ¿de dónde Pipe Bueno le gusta la música popular? Mira, yo te, yo, a ver, yo estoy sincero, a mí me encanta la salsa también, o sea, y de hecho me gusta bailar salsa, yo era de los de que estaba muy pequeño, y le decía, mamá, venga, como todos mis compañeros bailan reggaetón, y yo ya, pues yo ya sé bailar reggaetón, venga así a bailar merengue, salsa, vallenato y todo, porque cuando ellos se sientan, o se estén sentaditos, pues yo salgo, ¿no?, a bailar como un trompo. Claro, y era verdad, cogían y se sentaban todos porque no sabían bailar nada más, y yo cogía a todas las nenas y venga para acá, va, 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 ¿qué te digo yo? Tengo una familia que le encanta esta música, me encantan los caballos, yo fui selección Colombia como tres años, fui subcampeón nacional, fui bronce en la mundial representando a mi país, y en el mundo equino, pues sencillamente, si no hay un buen mariachi, o sea, es raro, ¿no?, siempre al lado de este mundo hay este tipo de música, entonces el gusto por este género musical siempre crecía y crecía y crecía, mis papás, no sé, hasta para ir a misa estábamos escuchando El Charrito Negro y Luis Alberto Posada, entonces se me metió por la sangre y simplemente un día, cuando decido cantar, simplemente escudí el género que sentía, que se arraigaba en mi corazón y que venía escuchando desde hace mucho tiempo. Pero no solamente Salsa y Popular, porque por ahí yo también lo he visto bailando reggaetón y a propósito tiene una fusión excelente junto a Maluma. Pipe, te hemos visto con nuevos estrenos, uno de ellos es para todo el año junto a Marbella, a ver, ¿quién le hizo el guiño en esa fusión? ¿Usted o ella? ¿Cómo fue? A ver, hablando un poco de lo urbano, creo que sí es importante resaltarlo, porque, pues a ver, ahí sí es culpa de ustedes y culpa de la buena, ¿no? Porque pues crecer en Medellín es crecer en la capital del reggaetón en Colombia, pero que también somos conscientes de que aquí nos meten a Vicente Fernández en el estadio dos veces y dos veces lo llenamos. Y es el mismo público que el otro día va a ver a Dari Yankee. Entonces, pues así soy yo, ¿no? A veces la gente cree que no, si a mí me gusta el reggaetón, entonces no me puede gustar esto, y si yo canto esto, y yo no voy con eso. Yo creo que la versatilidad hay que aprovecharla como algo positivo. O sea, cuando vemos a un Sebastián ya tratan bien que graba balada, es más, ha grabado rancheras, graba pop, graba reggaetón, Marc Anthony graba desde anglo, salsa, lo que le pongan. Entonces, como, ¿por qué no? Yo no voy a poder hacer lo mismo. Entonces, yo aprovecho eso. El público ya me lo ha recibido súper bien. Entonces, la de Maluma me fue súper bien. Hice otra por ahí con Wisin. Hicimos algo con J. Álvarez. Y con Marvel, pues la verdad soy fanático de ella. La busqué mucho tiempo. Estábamos buscando la canción apropiada hasta que sentimos que esta era y pues grabamos esta ranchera en honor a la música mexicana y a José López O'Giménez. Y llegamos al tercer bloque de nuestro programa, por supuesto, con el señor Vipe Bueno. Y así como él lo menciona, qué rico, porque así la pasamos en La Popular de Telemedellín. Recuerden que si se quieren conectar, lo pueden hacer a través de www.telemedellín.tv o en las redes sociales con arroba telemedellín con el numeral La Popular TN. Noches mágicas hemos tenido en La Popular hoy con un artista muy especial, ese señor Vipe Bueno, que aparte de ser bueno, pues tiene una energía muy bonita. Es bueno. No puedo ser malo, pero malo del bueno. Hablo de bueno en su música, en hacer cosas que de verdad le sorprenden a la gente. Y es que Vipe Bueno viene desde México, Guadalajara, allí en los ranchos, en los potrillos, que me dijeron que fue una canción hecha, dirigida también por el señor Vicente Fernández. Y me llama mucho la atención la particularidad de ese tema, que es un éxito. Qué rico que nos cuentes esa experiencia. A ver, miren, les voy a decir una cosa. Sin Rufa eres mía, es una canción que tiene muchos elementos que están bien importantes, que hace que la canción tenga magia. También es una canción que me demoré mucho en hacerla. Les voy a decir nada más de una cosa. Yo creo que yo grabé esta canción, hablo de la parte vocal, no sé, más de seis, ocho veces. Y a veces incluso también cuesta no perderle el gusto cuando uno tiene que repetir tanto una canción para que quede mejor. Pero bueno, he llegado a un punto donde soy consciente y me encanta llevarme a la perfección dentro de lo que yo considero perfecto. Y estaba buscando una voz incluso más potente que particularmente mucha gente me escribió hoy día por las redes sociales. Y les agrada el cambio que he tenido de la evolución. Fíjense, en México, donde se hace el mariachi, donde están las raíces de esta música, allá los cantantes de este género es una cosa muy seria. Y cuando uno pretende llegar a pararse al lado de estos caballos de la música, pues tiene que haber unos cimientos aún más fuertes en la parte, por lo menos vocal, y en la parte interpretativa. Entonces, a eso me dediqué en los últimos años. Y no quiere decir que de repente haya perdido la voz que tenía antes, porque la gente se lo pregunta. Puedo cantar así cuando quiera. Es un tema de que encontré otras herramientas para apoyar a veces una voz un poco más corpulenta y más grande. Experiencias bonitas. Yo creo, Dani, que de las entrevistas más bonitas que hemos tenido, aparte de todos los artistas que nos visitan en La Popular, la de Pepe Bueno. Por ahí mencionaba él que, lastimosamente, no se pudo grabar ese encuentro junto a Vicente Fernández, pero es verdad, los recuerdos no siempre tienen que ser grabados, sino que quedan aquí en el corazón, que es donde es verdaderamente más importante. Claro, o sea, yo estoy completamente complacido con lo que pasó. Se los cuento y hubiese deseado que algo hubiese quedado grabado para que ustedes vieran, pero creo que con la emoción que se los cuento y todo lo que les digo, los detalles, pues así tal cual fue y creo que pueden lograr sentir también lo que yo sentí en ese momento. Entonces, pues nada, aquí tienen a este parcero colombiano que está dándole en la madre al trabajo, que está tratando de entrar en mercados completamente nuevos y que ya nos hemos ganado un espacio. Y eso es México y Estados Unidos, así que muy pendientes porque vamos a usar bandera colombiana en estos dos países. Los televidentes que quieren seguir a Pepe Bueno, ¿en dónde y para escuchar su música? Bueno, muy fácil. Sería Pepe Bueno en Twitter, Pepe Bueno en Instagram, Pepe Bueno Fans en Facebook, Pepe Bueno Music en YouTube. Están muy pendientes de YouTube que particularmente hay canciones que le llamamos sub-release y es que no son sencillos musicales de radio, pero que se le van a hacer videos que son canciones importantes y se les va a estar dando contenido constantemente a los seguidores que estén pendientes por las redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Definitivamente te queríamos tener. Dale un saludo muy especial a todos tus fans y por supuesto a todas las personas. Invítalos a que no se pierdan el programa de La Popular de Telemedellín. Claro, que no se pierdan La Popular de Telemedellín. Se los dice su parcero Pepe Bueno. Recuerden, sin ropa eres mía. Gracias. ¡Gracias!